Guari, guari Guari, guari Se me perdió la cantera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cantera Alta camina, camina no tengamos Se me perdió la cantera Se me perdió la cantera Se me perdió la cantera Guari, guari, guari 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 Guari, guari Guari, guari, guari Guari y guari Guari, guari Guri, guari Etie